Centenares de personas han hecho cola para despedir al líder opositor Boris Nepsov, asesinado a tiros el pasado viernes a escasos metros del Kremlin. Su cuerpo ha sido expuesto en Moscú, precisamente en el centro saharok, dedicado a la defensa de los derechos humanos. Nepsov era uno de los mayores opositores al régimen de Putin y criticó duramente la intervención rusa en Ucrania. El Kremlin ha vetado la presencia de varios políticos europeos en su funeral. El Parlamento Europeo se ha quejado formalmente de esa restricción. Por su parte, la oposición rusa ha calificado la muerte de Nepsov de asesinato político.